Yo no sé cuántos en este día están tristes Están sufriendo algún tipo de dolor Algún tipo de desesperación Pero ¿saben un secreto? David cantaba para orientar el dolor y el pesar ¿Quieres cantar? Si el Espíritu de Dios se mueve en mí Yo canto como David Si el Espíritu de Dios se mueve en mí Yo canto como David Yo canto, yo canto, yo canto como David Yo canto, yo canto, yo canto como David Santo, 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 dicen los querubines Santo, santo, santo a nuestro Rey Jehová Cielo y tierra pasará, mas tus palabras no pasarán Cielo y tierra pasará, mas tus palabras no pasarán No, no, no pasarán No, 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 no pasarán Ahora ya conoces que la alabanza puede sanar toda dolencia Puede deshacer toda opresión que tengas en tu alma Toda congoja, todo pesar Ahora recibe otra arma poderosa, que es la oración Si el Espíritu de Dios se mueve en mí Yo oro como Daniel Si el Espíritu de Dios se mueve en mí Yo oro como Daniel Yo oro, yo oro, yo oro como Daniel Yo oro, yo oro, yo oro como Daniel Tal vez no has cantado como debías Tal vez no has orado como debías Puede ser que la tristeza te haya inundado Y no logras salir de ese abismo profundo de la desesperación De la angustia, de la ansiedad Pero el Espíritu de Dios está dispuesto Todo el cielo y los ángeles están dispuestos a ayudarte Porque tú eres un hijo de Dios Hecho a la semejanza del Todopoderoso Él quiere sanarte Él quiere romper toda atadura que hay en tu vida Él quiere darte esa paz Esa vida abundante Por eso tienes que hacer algo más que cantar y orar Tú tienes que vivir como Jesús ¿Quieres hacerlo? Si el Espíritu de Dios se mueve en mí Yo vivo como Jesús Si el Espíritu de Dios se mueve en mí Yo vivo como Jesús Yo vivo, yo vivo, yo vivo como Jesús Yo vivo, yo vivo, yo vivo como Jesús Santo, 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 dicen los querubines Santo, 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 a nuestro Rey Jehová Cielo y tierra pasará Más tus palabras no pasará Cielo y tierra pasará Más tus palabras no pasará No, no, no pasará No, 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 no pasarán No, 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 no pasarán No, 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 no pasarán